Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame et messieurs, meine Damen und Herren, querida familia. Esta noche soy muy feliz y quiero que participen de mi felicidad los dos únicos seres que llenan mi vida. Paula y sobre todo Elena. 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 Por favor, quisiera hablar con la señora. ¿A qué número llama? Al 322136. Sí, ese es el número. Pero aquí no hay ninguna señora.